Basta cuando dejaras de vivir Así Encerrado en el silencio y sin poder Reír Si este mundo jamás te dará Lo que Dios en su amor te ofrece ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo se reirá de ti? ¿Cuántas veces se ha gozado de verte sufrir? Si en el mundo no existe la paz Esa paz que deseas tener ¿Hasta cuándo? ¿Es que acaso no ves que sin Dios eres nada? ¿Es que acaso no ves que es tu fiel esperanza? ¿Es que acaso no ves el aire que respiras? ¿Te puedes sostener? ¿Por qué te dio la vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderás que Él está junto a mí? ¿Y tú puedes venir a los pies de Jesús? ¿Para de sufrir? ¿Yo tengo la promesa que cuida de mí? ¿Entréngale a Él tu dolor y tu pena? ¿Hasta cuándo entenderás que Él está junto a mí? Él por ti se entregó y sin reproche a la muerte En la cruz el calvario llevó Tengo la promesa que cuida de mí Él cuida de mí, Él cuida de ti Echa pa'lante con Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo me lleno el corazón Y me critico de amor ¿Hasta cuándo entenderás que Él está junto a mí? Escucha esta canción Escucha la voz del Creador Tengo la promesa que cuida de mí Es Jesús el camino hacia el Padre Es el único Salvador ¡Oye, bebé! ¡Te lo dice, can! ¡Oye, bebé! ¡Hasta cuándo! 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 ¡Hasta cuándo!